Muy buenas a todos chavales, aquí retransmitiendo un partido de Agario No, 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 este micro Este micro no es el que funciona, este es de mentira Bueno, bueno chavales, como estáis viendo estamos aquí en Agario Agario, si, Agario ya sabéis que es la bolita que es como el comecoco Tenemos que comernos las bolitas Me he creado un skin, ¿vale? Por si lo queréis utilizar el código que tenéis aquí arriba Tenéis que ponerle inlatina barra azm mayúscula v3pr Para utilizar mi skin de Spine Fury A fin que vamos a jugar unas partiditas, espero que os guste Ya sabéis, la y favorito, compartidlo con vuestros amigos Y... ¡vamos allá! Playwest Vamos a ver, oh, sale rosa Una bandera de Francia Vale, 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 vale ¡Viva España! Vale, por aquí Vale, vale, me como las bolitas Voy a intentar de quedar entre los 10 primero Oh, 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 me tengo que comer las bolitas de colores Yo creo que por ser rosita no creo que venga nadie por mí Pero ya sabéis cómo es Agario, ¿no? Agario es un juego bastante troll En el que pueden venir cualquier persona Cualquier mujercita y tenga que recortarlo Porque no se pueden enseñar mujeres desnudas Hay muchas que están ahí con las patotas abiertas Y eso no se puede enseñar en Youtube Podrían poner un strike Sin que si sale alguna mujer con las patotas Tendría que recortarlo Y ya me moderaría un poquito más de tiempo En editar el vídeo Pero bueno, quedaría bastante bonito ¿Por qué? Porque el logotipo de Spine Fury mola, ¿viste? El logotipo ahí, como el de Twitter Como el de Twitter, pues bueno, igual Spine Fury El de Twitter, el del canal Vale, aquí está Iker ¡Iker que me como a Iker! Me como a casillas Vale, por aquí Tengo que entrar en un lugar Donde no haya alguien grande Aunque esto nunca se sabe Porque no se ve Y uno verde por ahí grandísimo, gigante Me voy, me va a comer, me va a comer Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Vale, perfecto A ver, este me lo como Como me gusta comerme las bolitas Bueno, que no se malinterprete Las palabras que yo digo, ¿eh? Ahí viene el verde Cuidado, Fury Cuidado, Fury Cuidado, cuidado Vámonos hacia otra esquinita Estamos en la parte izquierda Nos tenemos que ir hacia otra esquinita ¡Dios! La que se ha comido aquí No me coma Spine Fury No puede Vale Vale, 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 vale Aquí una roja Me como a Francia España contra Francia España contra Francia En baloncesto Le hemos ganado Vamos a ver en Agario Vamos a ver en Agario Que me escapa Venga ¡No! ¡No! ¡Somos miles de Spine Fury! ¡Somos miles de Spine Fury! ¡Esto corre mucho! ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Fury! ¡Somos miles! ¡Somos miles! ¡Se tiene que poner! ¡Juntos! ¡Juntos! Un día tú y yo ¡La, la, 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 la! ¡Cómo corre esto! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, ya, niga! Quedan tres Quedan tres Spine Fury Esto va muy rápido Esto va muy rápido ¡Corre, Fury! ¡Que no te coman! ¡Estábamos en la parte de abajo! ¡Uy, cómo corro! Vale, bien, bien, bien Se van juntando Tranquilo, Fury ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Queda uno ¡Ah! ¡Ah! Por los pelos ¡Ah! Esa cara de orgasmo, ¿eh? Aquí Polak Se coma Polak Lo importante es comer puntitos Si nos comemos puntitos Es muy bueno Porque así podemos crecer Venga, Polak Que te como ¡Oh! ¡Oh, my God! Quiero la revancha ¡Quiero la revancha! Venga, play Ahora soy rosa Va muy rápido esto Esto va muy rápido Estábamos muy grande Estábamos muy grande Hasta que vino ¡Oh, oh! Me lo he comido ¡Ah! Vale, bien Vale, si se dais cuenta Los grandes van mucho más lento Que los pequeños Así que los pequeños Tenemos ventaja Pero claro Los grandes tienen ventaja Al comernos El problema que he tenido Que si damos en una cosita De esta verde Se rompe Y a nosotros Se nos ha roto ¿Vale? Se nos ha roto Así que bueno Vamos a ver Dios, esto Harry Potter Harry Potter No veamos Vale, grande Vale, esto todo me lo como ¡Qué bien! ¡Qué bien! Hoy me como una bolita ¡Ay! Corre Corre Vale, este es el límite No, 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 no Se olvida de mí Se olvida de mí Se olvida de mí Vale Porque nos comemos las bolitas de estas esquinas Al parecer no hay nadie por aquí Al parecer todo va bien ¡Hola, Wung Wung! ¡Wung Wung! Vale Se llama Wung Wung, el chaval Dentro de poco estará gigante Porque será japonés O si no Y los si no ya sabéis que son muy viciosos a estos huevos ¡Una pizza! ¡Quiero una pizza! ¡Me quiero comer a la pizza! ¡Ven, pizza mía! ¡Ven! ¡Que me como la pizza! ¡Ah! ¡Que me escapa! ¡Es muy pequeña! ¡Dios! Vale, voy por la pizza ¡Ven, pizza mía! Voy por la pizza ¡Esta es pizza! ¡Ah, me como! ¡Ah, me como la pizza! ¡Me como la pizza! ¡Me como la pizza! ¡Ven, pizza, pizza! ¡Ven! ¡Me como una pizza, Nagario! ¡No! ¡Dios! 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 ¡No! ¡Corre, John! ¡Corre! ¡Corre, John! Compartimos dos ¡Bien, Fury! Se han librado de una muy buena Ahora nos ponemos más rápido ¡Modo ultra rápido! ¡Oh, oh! Estoy viendo a Harry Peter Harry Peter viene por mí ¡Corre de Harry Peter! ¡Corre! ¡No! ¡Uy! ¡Que me he librado! ¿Se hace de noche? ¿Cómo que se hace de noche? ¿Por qué se hace de noche? ¡Agario no puede! ¿Le habré dado yo a otra tecla? ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Pobre imperial! ¡Ah! ¡No! ¡Me ha comido! Bueno, sabéis, espero que os haya gustado este nuevo modo de juego ¡Agario! Ya sabéis que hice un directo de Agario y moló bastante moló bastante ¡Sí, señor! Pero, nada espero que os haya gustado Un saludo a todos Muchísimas gracias por estar ahí Un poquito de contenido variado en el canal Nunca viene mal Así que nada Un saludo Hasta la próxima Dejad vuestro like Si os ha gustado ¡Adiós! Slide 3 a a a a a a ¡Suscríbete!